Yo soy más partidario de la segunda vuelta con cartas generales, soy más partidario de la segunda vuelta que de que gobierne la lista más votada. ¿En municipales, presidenciales? En todas, en todas. Yo soy partidario de introducir la segunda vuelta, que puede tener matices, que a la segunda vuelta tengan que ir solo dos, puedan ir tres, todos los que saquen más de una determinada cuantía, eso luego entra todo el porfolio de posibilidades, pero a mí me gusta más el sistema de doble vuelta, me parece más justo además. En todos, que la Constitución hay que reformarla con todos. El PP incluido sería un sonoro paso atrás, más que no lo concibo. No concibo que la Constitución se vaya a reformar sin agrupar en torno a esa idea un 80 o 90% del Parlamento y de la ciudadanía. Hay que esperar el resultado. Si ese gana por poco, es cerquita de la mayoría absoluta, pues yo creo que hay que respetar más a quién es la lista más votada. Pero si todos están claramente alejados de esa mayoría absoluta, cualquier mayoría alternativa que se pueda conformar es tan defendible como la de que gobierna la lista más votada. Y yo creo que está todo muy abierto. ¿Quién sabe ahora lo que va a pasar? ¿A quién se atreve a...? Es que hace cuatro o cinco meses aquí a mí las encuestas me daban 22 diputados y al PP 32. Y luego yo he sacado 30 y el PP ha sacado 28. ¿Quién sabe nada de lo que vaya a ocurrir en estos últimos meses? ¿Qué va a pasar con el voto de la gente que se abstiene, que se ha venido abstiniendo en las últimas elecciones? ¿Cómo se va a movilizar definitivamente el voto de la gente más conservadora que se quedó en casa en las últimas elecciones? ¿Cómo va a ir el voto de la izquierda? ¿Qué se sabe?